Feliz Día del Padre a los amigos de nuestro club. Una foto de Vernon, el padre de Elvis, con Elvis, que también fue padre. Solo una hija, Lisa Mary. Y lamentablemente ninguno de los actores está vivo ya, solo Priscila. Quise compartir este pequeño video como un homenaje hoy día en el Día del Padre. Elvis fue siempre un papá muy presente con cosas buenas y malas, pero... Muy presente. Gracias. 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 Gracias.